Bienvenidos a Con la piel de gallina, un programa en donde los invitados nos suelen poner la piel de gallina. ¿Quieren saber quién es el invitado de hoy? Van a tener que esperar, porque antes voy a presentarles a Jorge Castaño. Jorge, ¿me vas a poner tú la piel de gallina? Yo no sé si te voy a poner la piel de gallina, Bárbara, pero estoy convencido de que el invitado que traemos hoy sí. Porque vamos a hacerle una serie de preguntas, a ver si es cantante, influencer, ahora que se lleva tan de moda, actor... ¿Qué será? ¿Qué será? Es que además, a lo mejor son muchas cosas. Puede ser. Invitado o invitada, ¿eres bailarín? ¿Qué será, será? Madre mía. ¿Madre mía, es cantante? Esa voz... He sido bailarín. ¡Has sido bailarín! Oye, eso es una muy buena pista y ya sé por dónde van los tiros. ¿Eres actor? Podríamos ver qué significa eso, pero quizá lo he sido en algún momento de mi vida. Tiene una voz además un poco radiofónica, como de locutor. ¿Locutor de radio? Porque también he hecho doblaje. También. Madre mía, que nos diga lo que no es y terminamos antes. Invitado, ¿nos puedes enseñar una patita? ¿Una patita? Una patita, sí. Esto es como en el cuento. No más bien he puesto las botas monas. Viene bien vestido, viene bien vestido. Bueno, pues yo creo... ¿Qué vaya bajando la escalera? Yo creo que nuestro... Formalito. 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 Yo creo que, invitado, puedes ir bajando las escaleras y ahora anunciaremos quién eres. Yo creo que puedes ir bajando. La escalera siempre da una cosa en lo boya, aquí... Con ese porte y esa elegancia. Nuestro invitado está bajando la escalera. Ya sabemos quién es. Nosotros ya sabemos quién es. ¡Muchas gracias! Pues creo que ya va siendo hora de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Fernando Guillén Cuervo, bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias por invitarme, Bárbara, Jorge. Un placer estar aquí. Actor, director, productor, un todoterreno. Sí, a veces el que mucho abarca poco aprieta, pero bueno, la verdad es que sí. Estudié para ello todas las cosas y más o menos, bueno, en lo que he podido les he dado forma. En mi carrera, en mi vida, sí. Yo, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te embarcaste en ese proyecto del caso? Porque tengo entendido que fueron 15 años de producción. Diez años de desarrollo real, realmente, bueno, de desarrollo. Tres intentos de que se pusiera en marcha en serio con un par de productoras, dos veces con la misma, finalmente con César Benítez, con Plano a Claro. Y siempre con un gran interés de Fernando López Fuch, del equipo de televisión que les gustaba mucho el proyecto y finalmente se pudo hacer. Esto nace dando un paseo con la madre de mi hijo, con mi mujer, con la madre de mi hijo, por la cuesta de libreros, en el retiro, que íbamos todos los domingos a pasear por allí. Y de repente vi editada entera, o sea, encuadernada entera, vi el caso encuadernado entero, que era una cosa así. Y valía mucho dinero. Y dije, sí, para el domingo que viene volvemos y tal, y ya no estaba. Pero de repente, esa encuadernación, verlo todo junto, dije, qué gran serie, por Dios. Y ahí nació. Ahí nació con el que la desarrolló conmigo, con David Calle. Más adelante se apuntó David Calle, el otro guionista, y Juan Moya, ya mucho más adelante. Y ahí empezamos, porque hace muchos años empezamos la investigación, la hemeroteca. Es decir, periódico, semanal, uno, otro, otro, cientos, cientos. Y un día me llama David y me dice, que estás en la portada. Porque yo tuve un accidente de pequeñajo, a los cuatro años, me atropellé un coche en Quevedo, y resulta que estoy en una portada del caso, fíjate casualidad. ¿Qué fuerte es casualidad? Y luego me contó mi madre, que cuando ya era bastante famosa, jovencita, en el borre también la habían robado a punta de piscis, de alguien armado o algo así, también. Con lo cual, bueno, siempre me enamoró mucho esa serie por el componente periodístico tan interesante que supuso para nuestra sociedad. Es decir, en un momento informativo un poquito más limitado, más encorsetado por el Estado, donde primaba más la noticia oficial, había una serie de... Una España que no se veía apenas, y que el caso la mostraba, aunque fuese en part fiction, si fuese un poco más amarillista, pero en realidad ahí recoge toda esa España criminal, toda esa España anecdótica, y también la España de los ovnis, de las cosas de la cara de Belmez, una publicación muy interesante y, por otro lado, divertida. Y poco sabida, porque claro, es ver la historia desde otro punto de vista. En realidad la leía todo el mundo. Era una publicación que decía que leía desde los serjes hasta las marquesas, también cuando lo compraban, porque ese morbo encantaba. Ese morbo y ver esa otra cosa, que también estaba en los descampados, en las periferias y en una España más dramática. Pues todo un riesgo, el atreverte a producir toda... Sí, bueno, ha sido un trabajo bellísimo, de verdad, ha sido un trabajo, porque es cuando además te da la oportunidad, desde el guión, acercarme al periodismo. Claro. Yo no soy periodista, aunque estudié comunicación, me especialicé en imagen y sonido, pero sí fue un acercamiento... David Calles, profesor de filosofía, es un hombre muy culto y realmente fue un acercamiento muy interesante. Fernando, más de un centenar de proyectos a tus espaldas, si tuvieras que decantarte por uno, ¿cuál dirías? Hombre, yo creo que el caso es mi niño más mi niño, ¿no? Porque eso es una maravilla. En el teatro, seguramente, donde más he disfrutado fue de todo lo que he hecho de teatro, que he hecho grandes cosas, pero realmente donde más he disfrutado de mi vida fue interpretando a Rambó, junto a Juan Ribó, al comienzo de mi carrera, interpretando el diario Adán y Eva, con Ana, Mirán, que lo hicimos rellenando los teatros durante dos años y que era una delicia enorme. Había muerto mi padre recientemente y representaba a un hombre de 80 años y de alguna manera aparecía él en el escenario siempre. ¿Y, por ejemplo, cómo recuerdas aquel rodaje de la mítica película Airbag? Bueno, Airbag es otro gran regalo en mi vida, tanto creativo como profesional, porque eso nació de una mala borrachera por un disgusto de cara mía en Donosti, en el festival, y dijimos, vamos a hacer nosotros una película, hombre, y quedamos para escribir, luego consideramos que Juanma era el mejor para ponerse al frente y nunca supusimos que iba a llegar hasta donde llegó Airbag y que iba a suponer lo que supuso para el cine. Para mí fue un gran regalo creativo, una experiencia de amigos y una gran proyección, porque fue una película que tuvo esa gran proyección, luego me permitió hacer con Carraño Mariano, Los Mayes, un poco consolidar una cosa que es muy difícil, llegar a dirigir una película grande, que eso es muy difícil. Así que Airbag ha sido otro de los regalos, otro gran regalo en mi vida fue el Colón de 1492, de Ridley Scott, porque... Te iba a preguntar precisamente ahora mismo por eso. Pero es que le tengo que rendir respeto, porque yo justo acababa de terminar la... Esto hablamos del año 90, ahí en el 92-02, 90 más o menos, que es cuando nos concentró y cuando nos... Y yo pues acababa de terminar la facultad, estaba abriendo mi productora, estaba preparando mi primer corto, y se lo conté nada más conocerlo, y me dijo, tú a mi lado. Y me tuvo dos meses al lado suyo, dando... O sea, no sé, es un curso que es impagable, ni aunque sea un jeque árabe, pues decir a Ridley Scott, y después me atulado dos meses, montando ahí en la selva planos con siete cámaras, y echando así con él la sangre, una experiencia que... Es un máster, como dicen... Pero el mejor que puede tener, estar dos meses al lado de Ridley Scott, yo no sé qué... Sobre todo algo único, claro. Algo único, sí. Bueno, hemos llegado al momento de jugar al juego del yo nunca. Tienes ahí dos carteles, si es que sí... Este es el otro juego, vale, pues entonces cojo el de sí y el de no. El de no, si es que no... ¿Puedo poner on también? On o is... Is on the table is on the table. Sería más internacional. A ver si se hace lo que me he vestido solo, venga. Yo nunca me atrevería a presentar el cine de barrio. Yo nunca me... Aceptaría, aceptaría. Yo nunca aceptaría. Yo tengo que contestar. Si aceptas... Si es que sí, es que sí. Que si aceptaría. Cine de barrio, mira, sí. Pues sí, y si no, uniris. Soy de barrio y me encanta el cine. Yo nunca me he arrepentido de acudir a Pasapalabra. No. Es divertidísimo. Es súper, súper, súper. Y el equipo y toda la peña allí. No, 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 no. Muchas veces. Oye, y te bloqueas. Hay veces que te puedes bloquear. Yo, amor mío, normalmente no de las canciones. Porque eso es una logra. Se te va al cerebro. Va al cerebro que no puedes con ello. Pero últimamente he sido bueno en la sopa de letras. Ahí hay cosas que igual tienen que ver con mi manera de estudiar. Los textos es eso que se nos dan mejor. Pero bueno. Sobre todo sentimos mucha responsabilidad cuando vamos allí. Y esto es verdad, ¿eh? Común a todos los compañeros que he estado con los concursantes. Claro. Normal. Porque son muchos años, muchos curros, estudian mucho y a veces dependen de que estés tú concentrado. Yo nunca he querido abandonar todo e irme de viaje por el mundo. Abandonarlo todo, coger una maleta e irme de viaje por el mundo. ¿Que sí lo haría? Sí. Es. 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 Es on. Es on. Es on. The idea is on. Nunca lo he hecho, pero abandonarlo todo, no. Pero sí he abandonado todo un mes y medio y me he ido por el mundo. ¿Me he ido a Estados Unidos? He sido, no. Y antes de nacer mi hijo, la verdad es que me gasté todo mi dinero en viajar. Me he viajado por todo el mundo, mochilero, por Oriente, por África, toda Latinoamérica. Me ha parecido un dinero bien gastado viajar, no con grandes lujos, sino acercándome a la gente y conociendo las culturas. Y como actor, eso también te viene muy bien, te empapas, nos conoces de otras visiones, ¿no? Y los seres, sobre todo los seres humanos y su manifestación en la vida y su interpretación de la vida. Una de las cosas más importantes es viajar, yo siempre lo digo. Sí, viajar. Además, como que no era un amundo, decía que se curan los nacionalismos. Efectivamente, que eso es muy importante. Yo nunca he visto el docu-reality de Las Campos. No, no lo he visto, lo he zapeado, pero me caen muy bien. ¿Quién es tu sábado? María Teresa me caen muy bien y de él también. Me parecen muy ricas, me parece que se lo han currado y han hecho una pirámide desde abajo hasta arriba, poquito a poquito, y sus vidas se merecen el éxito que tienen y la presencia que tienen. Ahora, Fernando, vamos a ver una serie de imágenes en pantalla para que nos digas tu opinión sobre cada una de ellas. Una palabra. Ahí nuestros compañeros de realización lo pinchan. Antonio Banderas. Icono. Cambiamos de imagen. Y vemos a Fernando Simón. Fernando ha sido Laseño. Laseño. Ha sido Laseño un año. Cambiamos de imagen y vemos a la saga familiar Guillén Cuervo. Toda tu familia. Amor y dolor. En esa foto. Cambiamos de imagen. Y vemos al rey emérito. Una palabra solo, Fernando. Una palabra. Compasión. Compasión. Hoy además es noticia. Para mí, compasión. Cualquier ángel caído merece compasión. Perfecto. Cambiamos de imagen y vemos a Almodóvar. Súper icono. Embajador. Lo podría llamar. Embajador de nuestra cultura. Y por último vemos a... Ah, sí. Se me olvidaba. Se me olvida meter la última foto. Siempre nos pasa. Y es la más importante. Y además tenemos a Santiago Abascal, líder de Vox. Conozco la calle. José, no sé si son José Abascal. No, no. No, no. Bueno. Como una palabra. Una palabra. Puede ser una onomatopeya. O puedes pasar la palabra como pasa palabra. Pluralidad. Pluralidad. Vale. Bueno, ¿y qué le dirías? Yo sé que te gusta esto de la enseñanza. Pluralidad no implica juicio. No, no, no. Implica democracia. Perfecto. Pues ya está. Tiene que haber de todo. Aquí sí que hemos acabado y ahora quiero cambiar de tercio. Yo sé que te gusta la enseñanza, especialmente actores. Me encanta. ¿Qué le dirías a esos actores que están empezando? Pues una cosa que a mí me ha resultado difícil, pero que lo procuro, consejo de mi padre, de Agustín González, que es que hay que vivir siempre un 20% por debajo de tus posibilidades. Muy bueno. Yo diría que no buscar el objetivo, sino disfrutar el camino en la interpretación y no mirarse demasiado a uno mismo. Yo creo que somos cadenas de transmisión, los artistas en general, pero los actores más. Más que generar nosotros un personaje, somos como los médiums. Somos un cuerpo para que diferentes esencias, como diría un médium, pasen a través de ti. Y de hecho esto en el escenario, lo comentamos mucho los actores, que tú puedes llegar a la función, tienes una función durísima, te quedas y llevas, no has dormido, tienes el peor día de tu vida y en escena acabas nuevo. Porque de alguna manera tú desapareces y entra esa otra persona y vives esas dos horas, esa otra realidad. Que para llegar a ese estado de salir de ti mismo, digamos meditativo, hay que estar en el Tíbet un par de años si no eres actor. Y esto para el actor es muy satisfactorio. Realmente, de verdad, estar en el escenario, descansar de ti mismo, de tu mochila interior emocional, de tus dramas y de todo, es muy terapéutico. Y al final es un juego, como dicen los americanos, ¿no? Play, ¿no? Sí, es que aquí hemos dramatizado mucho interpretar, actuar. Realmente, tanto los franceses como todos los anglosajones, lo llaman play, juez, y es la mejor manera de tomarse por serio que sea el texto. Y si ves a grandes, grandes actores, si ves a Depardía, Fernán Gómez, siempre tienen ese punto de estar por encima, de no tener ese sufrimiento. ¿Sabes? No hace falta sufrir para ser actor, todo lo contrario. ¿Sigues alguna técnica especial? Stanislas, Kiestras, Berger, Stelalder... He estudiado todas. Realmente he estudiado, he pasado por todas, hasta por John Starr, que estuvo aquí en más de un tiempo. He pasado por todas, me gustan más o menos, creo que tienen sus momentos para sus personajes. Pero realmente he ido aprendiendo una técnica que es la no concentración, el poner mi cabeza en la parte más técnica, como un alfarero, como un evanista, para mi hemisferio derecho, ponerlo en la técnica, en ayudar al cámara, al compañero, al de la luz, tal, para que la parte emocional, el hemisferio derecho fluya, el hemisferio emocional realmente esté meditativo y fluyendo. O sea que, de joven era, me concentraba mucho, me preparaba mucho, tal, y todo eso he visto que iba en contra de mí, y ahora mismo, antes de salir a hacer Oleana, por ejemplo, me hacía un sudoku y salía como tabula rasa, hombre, sabiéndome el texto, eso por supuesto, o sin lo fatal. Creo que puedes transmitir mucho a muchas generaciones de actores, o sea, que te veo como un buen maestro. Pues a mí me encantaría, además lo hemos hablado, a mí me encanta, y tengo edad ya de docencia, de hecho he dado un curso varias veces, digamos, de técnica audiovisual, de algo que soy director de actor, de técnica audiovisual, puramente técnica, de lo que es cámara, de lo que es geografía, de plano, planta, objetivo, de sonido, toda la técnica, rancor, todo, para actores que tienen más de teatro, que tienen menos contacto con eso, para ese acercamiento a la técnica. Y ahí siempre llegamos a esa conclusión, que es mejor poner la atención y ayudar al del foco, y no hacer sombra, y lo otro va solo. Efectivamente. ¿Y de oído qué tal vas, Fernando, con la música? Pues, bien, yo siempre he tenido buen oído, aunque me bloqueo en pasapalabra, esto... Como sabíamos que te bloqueas en pasapalabra, y aquí en DejateTV no somos nada malos, te hemos preparado nuestro juego de Adivina la canción. Ay, qué mal. Si estás preparado, mira la pantalla, y vamos a ver si lo adivinas. Somos Yala Romero. Y José Manuel Mejorada. Somos actores. Y esta es la canción para el invitado de hoy. Y esto veo que es un dúo. Con lo cual tiene que ser un dúo. No parecen mili-vanili, porque además se hacían pruebas. A ver, ¿qué dúos pueden ser? No sé, pues... No sea Pimpinela. ¡Pimpinela! Vamos a ver la respuesta, vamos a ver la solución. Bueno, espero que lo hayáis adivinado Porque esta canción Es la de Pimpinela Pega la vuelta Efectivamente, Fernando Muy bien, me aplaudo yo mismo Y además mi gran Sancho Gracia Félix En una película mía, en Los Managers Salía en una boda cantándolo Que eso daba gusto verlo ¿Quién es yo que vienes a buscar a ti? Bueno, era maravilloso Así estamos, Javier, todos los días Como Pimpinela Bueno, pues, oye Le hemos hablado del test súper comprometido Los invitados que vienen A nuestro programa Se tienen que someter al test Súper comprometido Hay quien no se atreve, pero yo sé que tú eres una persona valiente Yo últimamente, como veo mucho Los Vengadores y eso que lo ponen mucho No tengo más que asumir el reto También es cierto, Fernando, que cuando pulsas El pulsador empiezan a caer cosas Agua, entonces, piénsatelo bien Si queremos lo hacemos Ya te digo que soy amigo de todos los especialistas Monto yo a caballo Hago yo los derrapes Mira, yo creo que después de irte por todo el mundo con una mochila Si no pulsas, quedarías un poco mal Pero bueno, vamos a darle un minutillo No, pero... No, pero... No, pero... Ok, pulso ¿Pulso ya? ¿Pulses? ¿Pulses? Pulso, pero no me torturéis mucho Fernando ha pulsado el test súper comprometido Se somete al test súper comprometido Señores, vamos con la primera pregunta La última vez que he tenido agujetas ha sido... La última vez que he tenido agujetas Pues ha sido cuando... Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... Pues antes de ayer Yo creo... ¿Y por qué fue, Fernando? No te lo puedo contar No, no, no No, no No, que estamos en el área No, pues creo que fue levantando cajas todavía que tengo de la mudanza ¿No? Algo así Pero hacía siempre... Aquí, además, aquí en el hombro ¿Aprovechabas para hacer algún ejercicio o simplemente era levantar caja y ya está? No, pero bueno, no está mal combinarlo No está mal combinarlo ¿Levantas una sentadilla o...? Sí ¿Las sentadillas? O peor Son una... Esto No sé quién las inventó las sentadillas Pues alguien con muy perversa Con muy mala Con muy mala sangre Con una sentadilla ¿Aceptarías presentar versión española quitándole el puesto a Cayetana? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Que lleva ahí toda la vida No, hombre, no, hombre ¿Cómo voy a hacer eso en mi vida? Con mi hermanita Nos queda poco tiempo, ¿eh? No, no Además es que no podría hacer lo mejor que ella O sea que eso es imposible Es la mejor Es la mejor ¿La casa de qué político te gustaría fisgonear? Yo soy muy poco fisgón Entonces realmente fisgonear ninguna Pero como me gusta el periodismo siempre he pensado Cotillear Hacer una entrevista a todos los políticos con su biblioteca detrás A ver qué leen Muy buena Te la doy Muy buena Muy buena For you, for you Muy buena Lo hacemos juntos Si fueras alcalde de Madrid Lo primero que cambiaría sería Si fuera alcalde de Madrid No sé, creo que es una gran responsabilidad Ser alcalde de Madrid Y no se me ocurre Porque tendría que entrar en un mundo de las críticas Y está todo muy liado No sé qué cambiaría Los cambios se van haciendo poco a poco Unos en un sentido económico Otros en un sentido social Pero realmente a mi Madrid Pues me encanta Yo cambiaría Sinceramente Yo sinceramente creo que hay un exceso de presencia De las fuerzas del orden en Madrid Con respecto a lo que conozco del resto Visualmente Y la respeto muchísimo De hecho he defendido un gran personaje Durante cuatro años en Servir y Proteger Y he tenido contacto con las fuerzas del orden Y los he cuidado En el confinamiento Y los respeto mucho Pero creo que hay una presencia en la calle Excesiva Conociendo otras capitales Y creo que no es necesario Porque el ciudadano se siente un poquito presionado Y poniendo por delante Mi respeto a su trabajo A su compromiso Su responsabilidad Y a que si yo en un operativo de mentiras Se me pone así el corazón No te quiero contar Al policía de verdad Pero Como mirada de ciudad Así una mirada de Hay demasiada presencia De luces azules en esta ciudad Es verdad que interpretaste A ese personaje en Servir y Proteger Serie de Tirso Calero Que también estuvo aquí Serie de Tirso De gran creador Y un personaje que la verdad Maravilloso Que adoro He adorado Porque me ha dado mucho gusto Poder contar Que se puede ser firme Y tener unos principios Policiales muy profundos Y ser humano Y ser cercano a la gente de un barrio Y ser cercano a la integración Y hacer ese esfuerzo En mi generación De ser de la nueva policía Cercano a la integración Cercano a otras culturas Rechazando la homofobia O luchando contra La propia homofobia de años Y eso pues Creo que el IAS Lo ha ido dando poco a poco La última web Que he visitado La vuestra Sí, sí La vuestra La vuestra Antes de venir La vuestra Para ver el trabajo Que hacéis Que honor No, no Es verdad Y por último Nos queda ya el juego Me gusta o no me gusta Nos quedan nada Tres minutillos Poquito Y esto Tienes que venir Para las veces Tienes que volver En Brasil Me dijeron Falas moito Falas moito Vamos rápido Con el juego Me gusta o no me gusta Tienes ahí la manita La manita La manita Ah, la manita Vale Y vamos Me gusta o no me gusta Comprar en Amazon Sí, te gusta Me gusta o no me gusta La isla de las tentaciones No la he visto Pero a priori No te gusta Me gusta o no me gusta Cómo actúa Jesús Castro Protagonista de la película El niño Me gusta Te gusta Y los discursos De Pablo Echenique De Pablo Echenique Me gusta Te gustan Pues hasta ahí Nuestro juego de Me gusta o no me gusta Pues hemos llegado ya Al final El de las tentaciones Lo voy a cambiar Por así ¿Al cual? Por así Por así Porque no Por nada Porque no me gusta Meterme con la gente Pues hasta aquí Nuestro programa de hoy Se nos han quedado Un montón de cosas En el tintero Un montón de preguntas Porque claro Tu trayectoria es Enorme Soy ya mayor Cumplo ya 58 años Pero no se te nota Fernando Tienes que prometernos Que vuelves a Déjate historias televisivas Os lo prometo Me encanta ver más En el espacio Vosotros Y deis un buen rollo La entrevista Muchísimas gracias Pues muchas gracias Fernando Nos despedimos Y a todos ustedes Pues les esperamos En el próximo programa Con un invitado más Que nos pone La piel de gallina Y a todos ustedes